Gracias por ver el video ¡Selito! ¡Selito! ¡Para mí no! ¡Para mí no! ¡Qué se dice, eh! ¡Para mí! ¡Para mí no! ¡Viva! 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 ¡Para mí no! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Los padrinos de medalla del novio, Gabriel Cantado, mi esposo, son reunidos que quedaron pendientes, ya que también el tiempo premiaba a los hermanos de la música, signo. Producción, y por supuesto, Club de las Pigas. ¡Gracias! ¡No le juegues! Nos hacen una pequeña seca cuando ya saliste ahí los padrinos, que ya saliste a los ojos, para recibirlo. Son dos consejos, así que bueno, viviendo preciosa. Y tratando mejor, así que mandamos a luz para todos los padrinos, para los padres del novio y los padres de la novia. Mil felicidades a los novios, especialmente gracias por habernos invitado a ser partícipe en esta fiesta incoherida en su obra, por allá para Mimi y Ricardo, que lo siento que los brinda. Con toda la contenta de lectura, la gente de El Palomar, El Cero Verde, Las Ánimas, Cuanto Manso. Por allá saliremos, por allá saliremos con la fecha, espero que las próximas semanas. Si la memoria no se apoya, por allá saliremos. Un saludo para todos ustedes. ¡Gracias por la presión de la música! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Fueron de una sociedad Me preguntamos a los que todavía están sentados No sé por qué esta gente hermosa está bailando bien rico, bien bonito. La presidencia de limpie, mamá. Con un ritmo y 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 un ritmo. ¡Suscríbete al canal! Y dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡ andare porこの ¡Gracias! ¡Viva! 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 que traen los sombreritos, los sombreros, los sombreros ¡Eh! ¿Cómo le baila, chabajo? ¡Dale bonito a la gente que está chequeando con la ranita! ¡Venga! ¡Salutita de la buena! Y eso es la música ahí encima, ¡acá! ¡Seis, seis! ¡Musikofs! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!